Hola, soy Mónica del equipo de mamás y estoy aquí con Alicia. Hola. Que nos va a ayudar. Estamos aquí hoy para hablar sobre los pasos que debes tomar para hacer la transición con tu bebé de amamantarlo a darle biberón. Siempre hemos tenido preguntas acerca de esto, mis amigas y yo. ¿Cuándo hacerlo y cómo? Bueno, se recomienda amamantar directamente por lo menos durante las primeras semanas para establecer el suministro de leche. Sin embargo, está bien darle a tu bebé leche materna con biberón cuando es necesario. En cuanto a cómo, hay un buen método de transición basado en la forma en que se amamanta a un bebé que se llama alimentación de biberón a ritmo, que es fácil y cómodo para mamá y bebé. Primero busca pistas de que tu bebé tenga hambre. Por ejemplo, que busque el pecho con la boca o que se chupe las manos. Luego abraza a tu bebé, pégalo de tu cuerpo y en posición vertical mientras apoya su cabeza y cuello. Luego estimula sus labios con la mamila del biberón. Ya que abre la boca, colócale la mamila del biberón de manera que la mamila apunte hacia el paladar. Esto le estimulará que empiece a succionar. Detén la botella en posición vertical en un ángulo que apenas mantenga la leche en la mamila. Después de dejarlo tomar de 5 a 10 segundos, deja que el bebé descanse y baje el biberón. Cuando empiece a succionar otra vez, vuelve a elevar el biberón. La clave es imitar a lo máximo la lactancia materna. Deja que el bebé se pegue al biberón cuando esté listo. Asegúrate de que esté succionando hasta la base de la mamila y no solo en la punta. Quieras dejarlo descansar, al igual que cuando toma pecho. Y dejarlo terminar de comer cuando él quiera, como cuando toma pecho. Algo que aprendí muy temprano con mi bebé es que el llanto no siempre indica que tenga hambre. Eso es una idea muy común entre las mamás. Sin embargo, los bebés lloran por muchos motivos. El llanto es una forma de decirles a los padres que algo tiene que cambiar. Explora las diferentes razones por las cuales tu bebé puede estar llorando antes de buscar el biberón. Puede ser que simplemente quiera que lo abraces, le saques los gases, le cambies el pañal o puede ser algo más. Exacto. También es importante reconocer que los bebés no siguen una rutina ni un horario como nosotros. Claro. A veces los bebés simplemente necesitan algo de tomar. A veces quieren comer algo, a veces necesitan una comida entera del Día de Acción de Gracias. Y a los 30 minutos andan buscando pay de calabaza. Sí, eso es perfectamente normal. Al igual que nosotros, a veces almuerzan o solo quieren una cena ligera. A los bebés solo les debes dar algo de comer cuando demuestren hambre, no según el reloj. Así es. Sabes, la alimentación de biberón a ritmo es una buena herramienta que puedes compartir con tu compañero o con cualquier persona que te esté ayudando. De acuerdo. La alimentación de biberón a ritmo es algo que tu familia y tú pueden aprender fácilmente mientras todavía estés amamantando al bebé. Querrás seguir amamantando y el biberón es una buena opción, siempre y cuando tu bebé lo sienta al igual que la lactancia. Sí. Y otra forma de asegurar que el biberón se asemeje a la lactancia es de escoger una mamila de flujo lento. Esto se sentirá más natural para tu bebé. Muy buen consejo, pero recuerda, sigue sacándote la leche y dándosela al bebé para asegurar que tu suministro de leche crezca con tu bebé. Si tienes cualquier pregunta, déjanos saber. De parte de todas nosotras del equipo de mamás. Nos hablamos pronto. Adiós. Adiós.